Muy buenas tardes tengan todos ustedes yo soy Berenice Maldonado Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV Es un gusto como todos los días darle la más cordial de las bienvenidas a esta segunda emisión Por supuesto permanezca con nosotros, quédese, acompáñenos Vamos a estar con todos ustedes hasta las 4 de la tarde como siempre Transmitiéndole la información más relevante acontecida en el municipio de Celaya, Guanajuato Y también en toda la región Lajabajío Justamente quiero mencionarle que en estos instantes estamos completamente en vivo A través de su sistema de cable de preferencia Ya sabe que nos puede sintonizar en Easy, en Total Play, MediaCom, TVR Comunicaciones Televisión, Teleradio, también en Megacable, MaxiCable Y por supuesto ahí estamos llegando hasta 18 municipios de la región Lajabajío A todo el corredor industrial Pero sabe también que a través de las plataformas digitales Tenemos presencia en todas partes Así que lo invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales Pero también sintoniza sus programas favoritos Y estos espacios informativos Tanto en nuestra página de Facebook También en nuestro canal de YouTube Ahí estamos disponibles en Instagram, en Twitter Y también en esta plataforma de TikTok Síganos también a través de nuestra página de Internet Esa es expresatv.com.mx Para que usted se mantenga bien informado No solo de las noticias locales Sino también de los acontecimientos Que están marcando el rumbo de la noticia En la República Mexicana Y por supuesto también a nivel internacional Ahí estamos compartiéndole siempre la información Antes que nadie Lo invitamos a que pueda estar al pendiente De esta información Desde su dispositivo móvil En su tableta, su teléfono celular También desde su computadora A través de expresatv.com.mx Y nuestros números telefónicos Como todos los días se los comparto Para que nos haga el favor de enviarnos Sus mensajes, sus comentarios Saludos, lo que usted guste También estamos al pendiente De sus servicios sociales De sus denuncias ciudadanas En el 461-1727-436 Estas dos plataformas Que seguramente usted ya conoce Utiliza tanto Perdón, también en Bueno, en las redes sociales Como se lo decía Pero también en WhatsApp En Telegram Ahí estábamos disponibles También en estos sitios Y es que mire Ya estamos presentes en todas partes Que a veces hasta Ya también Bueno, pues aquí se nos anda Un poquito cuatrapeando Pero ahí estamos disponibles Para todos ustedes También a través de nuestro Número telefónico 688-3758 Es este número Donde también le estamos Contestando sus llamadas Hasta las 10 de la noche Aquí estamos disponibles Todos nuestros operadores Este gran equipo de producción Que hace posible Que lleguemos hasta usted Y vamos a arrancar Ya la segunda emisión Nos vamos con el resumen De la información De este miércoles Ya mitad de semana Gobierno de Apaso El grande A cargo de José Luis Olivero Sigue sin resolver Problema de basurero municipal Podrá sancionar Dirección de Medio Ambiente En Celaya A propietarios Que no limpien Sus predios Invertirán 3.4 millones De pesos Para juzgados De justicia cívica Y listos A finales de enero Busca el Instituto Municipal De la Juventud A jóvenes celayenses Destacados Para ser reconocidos Con el Premio Municipal De la Juventud Además Descartan exhibición De momias En Aeropuerto Internacional De Guanajuato Pues ahí lo tiene Parte también De la información Que vamos a estarle Mostrando Como le decía A lo largo De esta emisión Informativa Pero antes de eso Vámonos al dólar Como permanece En esta mitad de semana Ahí lo vemos El precio del dólar Hoy 26 de octubre Del 2022 La compra en 19 pesos Con 51 centavos La venta En 20 pesos Con 18 centavos Del dólar Nos vamos también A la información actualizada Del COVID-19 Vamos a poner esta gráfica En pantalla Recuerde que estos son Los datos Que nos comparte La página De la Secretaría de Salud Del Estado de Guanajuato Tenemos hasta este momento En Celaya 30 casos En investigación Una cifra también Total de 32.500 Ya los casos confirmados 31.177 Los recuperados Afortunadamente En el número De las defunciones No se ha sumado Un fallecimiento más Tenemos 1.322 muertes A consecuencia Del coronavirus En el municipio Esperemos cerrar También el año Con este número Que ya no se sigan Sumando fallecimientos Dentro del municipio Y tampoco Ojalá que también se pueda Que tampoco En el estado De Guanajuato Por último Los casos De transmisión Comunitaria 32.504 Y ahora si arrancamos Con la información De este día Vamos a hacerlo Con nuestro reportero Roberto Lira Desde hace más De año y medio El centro De disposición Final de residuos Del municipio De Apaseo El Grande Quedó rebasado Para recibir Más basura Y aunque continúa Haciendo un tiradero A cielo abierto Y generando Contaminación Y malos olores El gobierno De José Luis Olivero Susabiaga No ha podido Solucionar Este problema Actualmente El basurero Municipal De Apaseo El Grande Se encuentra Entre los 23 Sitios no controlados Donde se vierten Desechos sólidos Urbanos Su capacidad Ya fue rebasada Y se comienza A colocar la basura En niveles Por arriba De la superficie Se calculaba Que este sitio Sería útil Hasta el año 2024 Sin embargo El crecimiento Poblacional Y el desarrollo Industrial Que ha tenido El municipio En los últimos años Aceleró Su vida útil A pesar De la urgencia De contar Con un nuevo Centro De disposición Final Hasta el momento No se cuenta Con otra alternativa Para depositar La basura Que generaba Apaseo El Grande Y aunque En abril De este año Se tenían Propuestas De predios El actual Gobierno Municipal No ha podido Concretar La compra De alguno Para Noticieros Expresa TV Informo Roberto Lira Y ahora también Ponga mucha atención Sobre todo A las personas Que tienen Predios Que ya no Han utilizado Y que sobre todo No les han dado Mantenimiento En varios meses O hasta varios años Pues ponga mucha atención En la siguiente información Porque si De nueva cuenta Podrían ser multados Próxima la temporada Invernal La hierba Comienza a secarse Y los propietarios De predios Tienen la mala Costumbre De provocar incendios Para limpiarlos Práctica Que ahora Resultaría Sin duda Más dañina Que en otras ocasiones Dado que muchas personas Aquejan efectos De secuela Del coronavirus Por ello Se procederá Con sanciones Inmediatas Apegados Al censo Catastral De tesorería Municipal Advirtió Gastón Peña Maldonado Director de Medio Ambiente En Celaya Nosotros Dentro de nuestro Reglamento Tenemos esa facultad De infraccionar Y hay varios Parámetros Para infraccionar Teníamos un poco De dificultad En el trámite De nosotros Preguntar Quienes eran Los dueños Cuando no hay Ningún domicilio Donde notificar Y nos apoyamos En Catastro Pero ahora La tesorería Ha tenido Una situación Muy acertada Que nos va a facilitar A nosotros Estar Checando La información Con un personal Ya de medio ambiente A esa cuenta Determinada Y donde ya Vamos a poder Hacer las infracciones Más rápidas Esto implica Que también Deben de ir Sustentadas Y con ciertos Parámetros De contaminación Y de daño También Incluso pueden Subir un poco Más Las infracciones Por quema De acuerdo Con datos De la dirección De medio ambiente Las multas Por provocar Quemas De terrenos Para limpiarlos De hierba seca Y basura Contempla La mínima En cuatro mil pesos Y la mayor En treinta mil pesos Cabe destacar Que la multa Más elevada Aplicada Fue de sesenta y cuatro mil pesos Al propietario De un predio Por incendios Recurrentes Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas En otra información Se invertirán Más de tres millones De pesos En juzgados De justicia Cívica Que podrían Estar listos Ya en el dos mil Veintitrés Específicamente Empezando el año Aprobado el reglamento De justicia Cívica Por el cabildo Ahora se dispone De una tolerancia De ciento veinte días Para activarlos Al servicio De la ciudadanía De ahí Que ya se comenzaron Los trabajos Para adecuar Los espacios Para los juicios De oralidad En las dos comandancias De seguridad pública Explicó Marco Antonio Hernández Hernández Director de obras Públicas En Celaya Son remodelaciones Básicamente Adecuaciones De los espacios Para los Juzgados cívicos Si Las Las Que guardan A las personas Que detienen Las Las excusas Que los guardan Cuando los tienen ahí Todo ese tipo El área administrativa Todo eso Se remodela Y se adecua Para el correcto Funcionamiento De la 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 Son adjudicaciones Directas Por los Módulos ¿Y qué Empresa Es la Que lo Reza? Son dos Empresas Una Elucarco Y la Otra Es No Me acuerdo Su nombre Ahorita Son las Adecuaciones Para que los Espacios sean Propios Para las Actividades Que van a Adelizar En los Juzgados Según Detalló El director De obras Públicas Hernández Hernández Para las Adecuaciones De los Juzgados De justicia Cívica En la Comandancia Norte De seguridad Pública Se aplicarán Dos millones Doscientos Mil Pesos Mientras Que en la Comandancia De la Zona Centro En la Calle Pípila Se Destinarán Un millón Doscientos Mil Pesos Ambas Adecuaciones Se pretende Estén Terminadas A finales Del dos mil Veintitrés Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Y mire También Esta Información Podría Ser De su Interés Porque Podría Obtener Hasta Un Cuarenta Por Ciento De Descuento En Multas Rezagadas Desde El Dos mil Veintiuno O Con Anterioridad Publicado En el Periódico Oficial Del Estado El Pasado Seis De Octubre Ya Está Validado El Descuento Del Cuarenta Por Ciento En las Dos mil Veintiuno Y Años Anteriores Con Vigencia Hasta El Treinta Y Uno De Diciembre Del Dos mil Veintidós Donde Se Espera La Respuesta Favorable De Los Ciudadanos Que Se Responsabilicen Por Su Falta Y Recuperen Su Garantía Y Su Vehículo Expuso Francisco Frías Méndez Director De Tránsito Idealidad De Celaya Y El Poder Difundir Este Apoyo Que Se le Brinda Tenemos Hoy en Día La Campaña Del Cuarenta Por Ciento De Descuento En Multas Y Recargos Del Año Dos mil Veintiuno Y Anteriores Ojo No se Va A aplicar Este Tipo De Beneficio A Infracciones Que Les Llamamos Graves Como Estado De Ebridad Aliento Alcohólico Pasarse Un Rojo El Uso Del Celular Y La Falta De Casco Principalmente Porque Son Infracciones Que Nos Pueden Costar La Vida Y Que Ponemos En Riesgo A Los Demás Ciudadanos De Ahí en Más Es El 40% De Descuento Invitamos Invitamos Toda La Ciudadanía Para Que Aproveche Esta Oportunidad De Recoger Su Garantía Que Está En La Dirección De Tránsito El Director De Tránsito Y Vialidad Frías Méndez Explicó Que Podría Haber Unas 40.000 Multas Rezagadas Donde Se Quedaron En Garantía Documentos Como Licencias Tarjetas De Circulación Y Hasta Vehículos Que Podrían Ser Puestos En Remate Dado El Desinterés De Los Propietarios Para Recuperarlos Además De Los Gastos Del Corralón Que También Deben De Ser Cubiertos Entre Los Particulares Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Las 3 Con 16 Minutos Quédese Con Nosotros Vamos A Una Muy Breve Pausa Pero Al Regresar Tenemos Más Información Para Todos Ustedes Continuamos Con Más En Esta Segunda Emisión Estamos De Regreso Con Más De Las Noticias Le agradezco enormemente al que permanezca con nosotros para todas las personas también que se conectan a esta transmisión desde sus hogares también desde sus redes sociales recuerde que ahí estamos disponibles no solamente en sus sistemas de cable de preferencia sino también en señal abierta expresa TV está llegando a todas partes somos el único canal el único medio de comunicación que se encuentra también en señal abierta a través del canal 15.1 y como se lo digo y se lo recuerdo siempre a través de las plataformas digitales usted no se encuentra en todas partes si en estos instantes también se une a nuestra transmisión simultánea tanto en nuestra página de Facebook como también en nuestro canal de YouTube ahí vamos a estarle compartiendo la información juntos en vivo en todas partes continuamos con más de la información y nos vamos también con esta de suma importancia sobre todo para la juventud porque justamente el INJUP está buscando a jóvenes que sean destacados a nivel municipal esto para que puedan ser acreedores y puedan estar participando también en este premio municipal de la juventud cuáles son los requisitos las bases a continuación vamos a conocer jóvenes celayenses destacados en el cuidado del medio ambiente emprendimiento e innovación logros académicos deportivos artísticos y compromiso social serán reconocidos con el premio municipal de la juventud del cual está abierta la convocatoria y tendrá como premio 10 mil pesos en efectivo el director del Instituto Municipal de la Juventud Jesús Hurtado Arana informó que por cerca de 10 años se ha entregado este reconocimiento a los jóvenes que han destacado en las actividades mencionadas con el propósito de motivarlos a continuar en ese desempeño así como a otros jóvenes para que sigan esforzándose en sus proyectos la idea aquí es lo que conoce es una convocatoria abierta el 14 de octubre el 18 de noviembre donde después del 18 de noviembre ya cerrará la convocatoria se busca cerrar hacer un proceso de validación de documentos y después un comité de jurados que deliberarán qué jóvenes serán acreedores al premio el premio que se hace se aperturan seis categorías las seis categorías se buscó homologar al premio estatal que se reconociera los mismos criterios que en este caso son medio ambiente categoría deportiva académica artística de innovación y emprendimiento y la social para este año la evaluación se realizará de manera virtual donde cada participante expondrá su trayectoria al jurado quienes deliberarán y definirán a los ganadores de cada categoría para realizar la premiación el 9 de diciembre la convocatoria está abierta hasta el 18 de noviembre y se encuentra disponible en la página de facebook Celaya Joven para consultar las bases para noticieros expresa tv informo roberto lira nos vamos también con información de la región directamente hasta el municipio de salvatierra porque allá fueron capacitados algunos emprendedores en cuanto a costos y otros temas de interés que sobre todo les van a servir en este emprendimiento que ellos tienen vamos a continuación a conocerlo con samanta barrera secretaría de turismo impartió el taller servicio de calidad y costos en el marco de festivales y eventos gastroartesanales debido al éxito que han tenido los eventos de verbena donde 20 artesanos y prestadores de servicios participaron el presidente municipal Ariel Corona ha encomendado seguir profesionalizando a los prestadores de servicios por lo que durante su gestión se han impartido distintos talleres desde la elaboración de productos la atención al cliente costos imagen e innovación por mencionar algunos de los cuales en su mayoría son totalmente gratis así mismo el coordinador de turismo Luis Soto dio a conocer que durante la verbena se tiene el registro de más de 600 asistentes y en una menor cantidad turistas de otros estados e inclusive otros países por lo que con estos talleres los prestadores de servicios aprenden a ofertar mejor sus productos y dar una experiencia única a los consumidores finalmente el taller fue totalmente gratis con invitación abierta para todos los ciudadanos interesados en el tema obteniendo respuestas de restauranteros artesanos cocineras tradicionales y emprendedores informó para noticieros expresa tv samanta barrera y mire también buenas noticias sobre todo porque guanajuato sigue creciendo y desarrollándose los productos guanajuatenses llegan hasta 144 países y las empresas que se ubican en nuestro estado están empleando a más de 100 mil personas a continuación le presento esta siguiente información el gobernador de guanajuato diego sinue rodríguez viejo encabezó la ceremonia del 30 aniversario de la coordinadora de fomento al comercio exterior donde se entregaron reconocimientos a quienes han sido presidentes del consejo y colaboradores de dicha institución además de empresas guanajuatenses exitosas en materia de exportación el mandatario aseguró que los protagonistas de la historia de éxito del estado son los guanajuatenses quienes con su trabajo y dedicación fortalecen a instituciones como COFOSE ¿por qué continúa COFOSE? porque son empresarios los que están al frente del consejo los directores los empleados de COFOSE pues pueden ir y venir pero la continuidad también le ha dado precisamente esa solidez a la institución pero quien les da esa continuidad son los propios los propios empresarios entonces creo que es importante que esta historia que ha sido un éxito en Guanajuato donde la sociedad y el gobierno trabajan en conjunto porque aquí no somos enemigos yo me siento con los empresarios y las decisiones que tomamos las tomamos en conjunto yo no salgo y anuncio un impuesto o algo si no fue platicado con el sector empresarial y a su vez ellos no sacan un plan un programa si no lo rebotaron con el gobierno ¿por qué? porque somos equipo partimos del respeto que nos tenemos tanto ellos respetan las decisiones del gobierno como nosotros respetamos la vida interna de las agrupaciones asociaciones cámaras consejos y ese respeto nos ha fortalecido y por eso somos la envidia de muchos estados asimismo Rodríguez Vallejo resaltó que los empresarios guanajuatenses saben trabajar con calidad y ahora con la innovación y la tecnología están aprovechando las oportunidades para conquistar nuevos mercados de igual forma durante el evento se hizo la entrega de reconocimientos a empresas exitosas guanajuatenses que han sido un referente durante 30 años en materia de exportación a través de los años COFOSE fue convirtiéndose en una pieza clave en el ecosistema económico de nuestro estado a la par que fue consolidando un modelo de negocios para la exportación hoy reconocido por los expertos como uno de los mejores a nivel mundial y como el único organismo que hoy actualmente vive en México sin duda alguna estos cambios macroeconómicos han traído grandes grandes retos y sobre todo nuevos desafíos pero la simbiosis entre la comunidad empresarial y entre COFOSE ha sido mayor que cualquier desafío y que cualquier obstáculo hoy a 30 años de la creación de COFOSE ofrecemos un homenaje a todos aquellos que tuvieron la visión de crear un organismo que ha cambiado la vida de miles de guanajuatenses cabe mencionar que desde el 2016 guanajuato es el sexto exportador nacional y primero no fronterizo así como los productos del estado llegan a 144 países de manera que las empresas contribuyen con más de 164 mil empleos para noticieros expresa tv berenice maldonado en otra información también el estado de guanajuato atiende las disposiciones emitidas contra la desaparición forzada en méxico la secretaria de gobierno olivia denis garcía muñoz ledo participó en la presentación del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la onu donde reiteró la disposición de sumarse a todas las acciones que tengan como finalidad prevenir y erradicar el fenómeno de las desapariciones de personas que afecta a todo el país asimismo la funcionaria expuso las buenas prácticas que desarrolla el estado con la realización de mesas interinstitucionales protocolos individualizados de seguridad y células municipales de búsqueda de manera que del informe elaborado por la onu para el gobierno mexicano y sus entidades federativas destacan las recomendaciones en materia de impulso a la búsqueda la investigación y la reparación así como la generación de espacios de diálogo con las víctimas y la impostergable obligación de búsqueda de la persona desaparecida con toda la fuerza institucional disponible finalmente y ante autoridades federales secretarios y subsecretarios de gobierno así como representantes de entidades federativas la secretaria muñozledo enfatizó en el compromiso del gobierno guanajuatense de seguir trabajando de forma coordinada con este mecanismo para noticieros expresa tv berenice maldonado ahí lo tiene estamos a la mitad de este espacio informativo es momento de irnos a nuestra siguiente pausa pero al regresar le seguimos compartiendo también información del municipio celayense y de toda la región la jabajío no se olvide también seguirnos a través de nuestras redes sociales recuerde que estamos en todas ellas facebook instagram tiktok también en twitter y por supuesto a través de nuestro canal de youtube que si usted se suscribe ahí puede disfrutar de todos nuestros videos por supuesto también programas especiales le compartimos contenido exclusivo y también divertirse con nuestros detrás de cámaras con todo este equipo que hace posible no solamente estos espacios de noticieros expresa tv sino también toda nuestra barra programática para que usted nos conozca y sobre todo también estemos más cerca de todos ustedes pausa y regresamos estamos de regreso con más de las noticias y mire las hay de todo tipo tanto de buen corazón como también otras que a veces nos hacen la vida un poco complicada pero todas ellas son festejadas el día de hoy sí porque hoy 26 de octubre es su día y estamos hablando de la suegra mija ¿otro poquito? muchas gracias señora sí estoy bien ¿otro poquito? y nos dejas sin comer a todos mija le entras bien sabroso a la comida algunas amadas otras odiadas una frase que bien puede describir a uno de los personajes más peculiares de las familias mexicanas estamos hablando de la suegra y es que este 26 de octubre se conmemora su día los registros que se tienen del origen de este efeméride datan de los ya lejanos años 30 en Estados Unidos cuando Jim Howe editor de un periódico en Texas decretó el 5 de marzo de 1934 como el primer día nacional de la suegra sin embargo en la década de 1970 decidieron cambiar la fecha y fue así como se modificó para el último domingo de cada mes las hay de muchos tipos desde las que son todo corazón hasta las que te hacen como decimos los mexicanos la vida de cuadritos mira quien iba a decir que la que se acordó de mi santo es alguien que ni de la familia es parece que la polémica las acompaña y es que aunque en la mayoría de las ocasiones son causas de disgusto y enojo en otras son punto de encuentro y reconciliación en la familia lo cierto es que sin importar qué tipo de suegra tenga usted este 26 de octubre es una fecha para felicitar a esa mujer que no solo es suegra sino también abuela hermana tía pero sobre todo madre de su media naranja para noticieros expresa tv berenice maldonado pues ahí lo tiene también un poco de humor en este día y como decimos hay de todo tipo a veces también pues seguramente allá en casita habrá gente que no vaya a querer festejar mucho este día pero habrá otras también que se sientan agradecidos porque como lo decíamos en la nota pues no solamente son suegras también son abuelitas y que a veces pues ayudan mucho en casa ayudan mucho también a la familia y por supuesto unen y son pilares también a veces de estas parejas así que pues felicidades en su día si usted tiene una excelente suegra felicítela y sobre todo apapáchela mucho el día de hoy 26 de octubre que es su día pero vamos a cambiar rotundamente de información porque vámonos también con otra mucho más seria le platico que localizan a 56 de 3 mil personas desaparecidas esto justamente con los colectivos de búsqueda de los cuales platicábamos hace un momento vamos a continuación con la nota ante los estados integrantes de la comisión de derechos humanos del congreso del estado representantes de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato dieron a conocer que en lo que va de 2022 han logrado localizar a 56 personas consideradas como desaparecidas Viviana Mendoza Negrete integrante del colectivo hasta encontrarte señaló que esa cantidad de personas que han localizado lo han logrado con la ayuda de los colectivos y familiares pues el apoyo que reciben de la comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas es mínimo y en ocasiones hasta nulo los representantes de los colectivos se reunieron la mañana del miércoles en la sede del poder legislativo estatal con los legisladores integrantes de la citada comisión y ahí dejaron en claro que no tienen el apoyo suficiente de la fiscalía general del estado y la comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas Mendoza Negrete precisó que al interior de los diversos colectivos del estado de Guanajuato laboran unas tres mil personas quienes no están de acuerdo con las cifras de la fiscalía del estado cuando se señala que en el estado de Guanajuato hay unas tres mil personas desaparecidas explicó que con base en los números de los colectivos esa cifra puede llegar a las nueve mil personas sin ser localizadas pero las instancias estatales prefieren no reconocerlo consideró que con estas estadísticas y el poco respaldo que reciben no se sienten protegidos por las autoridades estatales y es por ello que han optado por trabajar por su cuenta con todo y los riesgos que eso representa para ellas y sus familias desde la ciudad de Guanajuato para noticieros expresa TV informó Osvaldo García Ledesma y con más información también del estado se descarta totalmente la exhibición de momias esto en el aeropuerto de Guanajuato el alcalde Alejandro Navarro Saldaña informó que no hay autorización para la exhibición de las momias de Guanajuato en el interior de las instalaciones del aeropuerto internacional de Guanajuato como se tenía previsto para las últimas semanas del año explicó que luego de la reunión con la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia INA en el estado de Guanajuato Adrián Hernández Flores en donde se abordó el tema de la exhibición de los cuerpos finalmente no se lograron los acuerdos necesarios el INA ha reiterado su posición para que los cuerpos no sean movidos o trasladados a otro lugar que no sea el museo de las momias de Guanajuato ubicado a un costado del panteón de Santa Paula por lo que tampoco es seguro sean mostradas en el Festival de la Muerte a celebrarse en el interior de la calle subterránea Miguel Hidalgo Navarro Saldaña precisó que en el caso del aeropuerto la muestra de momias no ha sido actualizada hasta ahora debido a que se desconocen las condiciones en que serían hechividas desde la humedad el calor la temperatura ambiental entre otros factores sin embargo confirmó que las momias de Guanajuato si serán hechividas en la calle subterránea y buscarán los servicios de antropólogos físicos para atender las recomendaciones de traslado y cuidados durante el tiempo que permanezcan en la muestra se espera que tanto el alcalde como el titular del INAH a nivel nacional Diego Prieto y Adrián Hernández Flores sostengan una reunión la semana entrante y ahí se defina la exhibición y las condiciones de la misma durante el Festival de la Muerte el próximo mes de noviembre desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Expresa TV informó Osvaldo García Ledesma y mire también la sequía causa severos daños esto también al noreste del estado vamos con esta información que también es de mi compañero Osvaldo García el diputado Armando Rangel Hernández integrante de la comisión de asuntos municipales del congreso del estado aseguró que la sequía ha afectado de manera severa la producción agrícola de subsistencia en los municipios que conforman la región noreste del estado de Guanajuato la afectación de acuerdo con el legislador ha ocasionado casi la pérdida total de la agricultura de subsistencia que tiene en la temporada de lluvias su medio para ofrecer buenas cosechas a los productores explicó que en los ocho municipios que forman parte de esta región del estado de Guanajuato como son San Luis de la Paz San José Iturbide Doctor Mora Tierra Blanca Victoria Santa Catarina Atarjea y Jichú la agricultura se apoya con la extracción de agua del subsuelo mientras que un 10% de la producción depende del temporal y es básicamente la agricultura de subsistencia y se integra por la gente de meneros recursos gente que siembra con la intención de contar con granos básicos para el autoconsumo La que depende del temporal es la agricultura de subsistencia evidentemente la agricultura de subsistencia pues si se puede considerar que hay una pérdida casi total de tal manera que esta sequía pues afecta a las gentes con mucho menores recursos la gente que siembra con la esperanza de recabar algo para la alimentación de su familia realmente se fue un año malo y pues esta es la situación que actualmente se guarda en el oeste del estado ¿Qué es el producto que más se siembra para allá? conocemos que es frijol, maíz algo así por el estilo Para los temas de agricultura de temporal frijol y maíz primordialmente ya en estas épocas o en estos meses hay gente que se aventura a sembrar avena pero con la expectativa de que puede cosechar algo de forraje muy poco son los tres principales cultivos ya la agricultura comercial se ha diversificado muy ampliamente hay agricultura tecnificada que se dedica al mercado de exportación a través de crucíferas concretamente brócoli coli, flor col pero persiste todavía lo que tradicionalmente se plantaba en esa zona que es el chile ancho también Rangel Hernández señaló que la mayor parte de la producción de esta región del estado es de maíz y frijol además de avena pero en menor medida y esta se siembra en los meses de septiembre y octubre el rubro de la producción que no ha resultado afectado es la agricultura tecnificada la cual genera productos para exportación como brócoli col y frijol aunque persiste la siembra de chile ancho desde la ciudad de Guanajuato para noticieros expresa TV informó Osvaldo García Ledesma y arranca también en Guanajuato evento internacional acerca del agua vamos a continuación con esta nota que la información es de mi compañera América Ortiz del 26 al 28 de octubre se lleva a cabo en San Miguel de Allende el evento internacional del agua Beyond Water esta es la segunda ocasión que se lleva a cabo este evento que representa la evolución hacia la innovación para que con rumbo y destino continúe consolidando la sustentabilidad hídrica de Guanajuato desde el año anterior Beyond Water se convirtió en un evento referente del agua en el país ya que conjunta la participación de expertos nacionales e internacionales que comparten experiencias de buenas prácticas y avances de tecnología que promueven la eficiencia del agua en todos los sectores esto a través de conferencias paneles y mesas de debate los temas que se abordan en el magno evento del agua tendrán como base impulsar la eficiencia del vital líquido la sustentabilidad hídrica y conservación del agua el director general de la Comisión Estatal del Agua Francisco de Jesús García de León destacó la importancia de hacer lo necesario para la conservación del vital líquido estamos trayendo las mejores prácticas a nivel mundial a nivel nacional para que podamos mejorar la gestión del agua no únicamente en Guanajuato sino en México y en los países que nos atienden tenemos empresas transnacionales tenemos entidades públicas y privadas están participando con nosotros los gobiernos a través de sus separadas de Israel Colombia Reino los países los países bajos y eso nos da la certeza de que vamos por el buen camino el tema y el reto de proveería de agua para los tres grandes sectores que son agrícola de agua potable y el sector industrial es la gestión una buena gestión el saber primero cuando nos llueve y en base a eso disponer del agua aseguró que después de eventos de esta magnitud se marca una innovación en el cuidado del agua dentro del evento también se tocó el tema de la inversión que se debe hacer al cuidado del agua por la mejora constante también del medio ambiente con información de América Ortiz para Noticieros Expresa TV Berenice Maldonado ahí lo tiene y por supuesto también lo invito aprovecho también esta oportunidad para que nos acompañe no solamente en esta emisión informativa sino también con mi compañera América Ortiz ella está todos los días 7.30 de la mañana no se pierda esta información usted en lo que está preparando el lunch de los niños está preparando también para ir al trabajo préndale ahí en el canal 15.1 en señal abierta o en el sistema de cable de su preferencia canal 15 y acompañe todas las mañanas ahí a América Ortiz con toda la información más importante de la región la jabajío por supuesto 9 de la noche también ahí está Víctor Gómez con todas las noticias relevantes que acontecen en el día esta barra programática la tenemos muy extensa pero sobre todo la información siempre de primera mano vamos a la pausa y regresamos con más y regresamos con más de la información gracias por continuar con nosotros estamos mire prácticamente ya en esta recta final 10 minutos y las 4 de la tarde pero hemos hablado acerca de las diferentes actividades que va a haber en este día de muertos estamos a muy pocos días de que nuestros seres queridos regresen y que por supuesto compartan con nosotros estas tradiciones tan bonitas y que en lo particular a mí me encanta esta fecha pero sobre todo si usted mire vive en Jaral del Progreso o se encuentra también cerca de este sitio vaya a disfrutar de estas tradiciones de estas costumbres tan mexicanas que sobre todo no debemos nosotros como mexicanos de olvidar y también de seguir recordando a los nuestros vamos a continuación con mi compañera Priscila Razo quien nos va a hablar justamente acerca de estas actividades que usted puede realizar completamente en familia la esencia de ya de muertos ya se empieza a sentir en el municipio de Jaral del Progreso y con la finalidad de mantener vigente las tradiciones la administración municipal que encabeza el presidente municipal José González Ojeda dieron a conocer el programa de actividades y concursos que tienen preparados para la ciudadanía en entrevista con Miguel Ángel Vázquez director de Casa de la Cultura profesor Fulgencio Vargas Ortiz compartió el programa de actividades y convocatorias que se tienen contempladas del 30 de octubre al 3 de noviembre con el nombre Rescatando Nuestras Tradiciones de Día de Muertos Una gran semana cultural en el evento de Rescatando Nuestras Tradiciones del Día de Muertos para comenzar todo esto pues más que nada el día 30 de octubre tendremos un recorrido de leyendas que nunca antes se ve hecho aquí en Jaral del Progreso arrancamos desde el jardín principal en punto de las 7 de la tarde a llegar al panteón municipal por ahí hay muchas sorpresas que está preparando entre Casa de la Cultura y la coordinación de bibliotecas entonces es un evento que no se pueden perder para el día 31 estaremos aquí en la explanada Anselmo Ramírez donde estará el proyecto de Dientos Musicales tocando unas piezas instrumentales alusivas al Día de Muertos al término de ellos estará nuestro grupo de danza árabe que también presentará piezas alusivas al Día de Muertos para el día 1 de noviembre bueno viene una gran cartelera para empezar pues tendremos la exposición de tapetes de Día de Muertos de altares de Día de Muertos y la premiación será posteriormente en el evento que tenemos preparado en la explanada Anselmo Ramírez el desfile tradicional de Catrines y Catrinas arranca a las 6 de la tarde de las instalaciones de Bodega Urrera en ese recorrido nos acompaña una gran danza Apache que viene de Mineral de Pozos de San Luis de la Paz Guanajuato ellos se llaman Espíritu de Lobos y estarán en ese recorrido una danza que nos acompañó el año pasado y que fue un gran espectáculo y del gran gusto de toda la población jaralense estos eventos serán totalmente gratuitos y los concursos de Catrinas altares de muertos y tapetes serán premiados en efectivo las inscripciones de estos eventos son en las oficinas de Casa de la Cultura y en el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo para Noticieros Expresa TV informó Priscila Razo Ahí están también estas actividades del Día de Muertos y si va a Jaral mire tráiganos también unos dulces típicos qué deliciosos son los dulces de allá de Jaral del Progreso vamos con más de la información porque mire también hablando de estas tradiciones y sobre todo de estos bellos lugares el municipio de Comónfort ahora se posiciona como centro turístico entre los pueblos mágicos esta es una buena noticia sobre todo para las personas también que vienen de visita al Estado de Guanajuato y que pueden disfrutar de diversas actividades así como también conocer unas de las actividades más emblemáticas como son también la realización de los típicos molcajetes y además conocer también las áreas naturales protegidas vamos a continuación con esta nota Tras la participación del municipio en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos llevado a cabo en la ciudad de Oaxaca Comónfort se posicionó como una alternativa de destino turístico para México el director de turismo de Comónfort José Luis Revilla Macías informó que la participación del municipio en este evento fue positiva y se pudo compartir parte de la cultura artesanal con otros destinos La verdad es que creo que hicimos un papel muy digno la gente nos felicitó por el stand fuimos reconocidos a nivel estado y a nivel federación fue un stand vivo ahí vamos a decir teníamos a los picadieras a la gente que elaboraba los mejores molcajetes del mundo ahí se hacían las demostraciones de el uso como herramienta gastronómica del molcajete y como decía también se vendeó la primera cadena productiva que tenemos aquí dos días y una noche hospedaje desayuno comida cena una cena temática de tres tiempos cena show entrada a Soria entrada al viñedo con tres copas de vino El funcionario municipal comentó que durante este evento se concretaron 40 citas de negocios a las que se les dará seguimiento asimismo se espera que el próximo año se ofrezcan cuatro copas productivas y tener 100 negocios eslabonados en el proyecto de turismo del municipio Para Noticieros Expresa TV informó Roberto Lira Y hablando justamente de Comonfort este municipio tendrá su festival que durará cuatro días y que sobre todo nos hablará acerca de esta tradición tan importante que es la tortilla ceremonial Para la edición de este 2022 el festival tradicional de la tortilla ceremonial de Comonfort se realizará durante cuatro días dos más que en años pasados El director de turismo de Comonfort José Luis Revilla Macías mencionó que está todo listo para llevar a cabo este festival y promover las tradiciones y celebraciones comunforenses como la preparación de las tortillas ceremoniales y la elaboración de molcajetes entre otros Un gran festival una gran fiesta que va a ser histórica porque antes la hacíamos de dos días ahora van a ser cuatro días de un viernes a un lunes del 11 al 14 de noviembre donde vamos a ver concursos de artesanos de molcajete cocina tradicional conferencias exposiciones talleres y artistas que van a ser una delicia la presentación aquí en la plaza Doctor Mora de todo este evento que tiene que ver con los sellos ceremoniales para las tortillas ceremoniales con el muicle con los molcajetes tradicionales y con la cocina tradicional El funcionario comentó que el evento se desarrollará en la plaza Doctor Mora con participación de artesanos del molcajete que competirán en un concurso puestos de cocina tradicional presentaciones artísticas talleres y las tradicionales tortillas ceremoniales Agregó que se instalará una carpa de 20 por 30 metros y un anexo de la dirección de desarrollo económico esperando una participación de unos 60 expositores Para Noticieros Expresa TV Informo Roberto Lira También dan información correspondiente al ámbito del deporte Ya es miércoles ombliguito de semana y con muchísima información también no se lo pueden perder 5.30 de la tarde Expresión Deportiva Invitados de Lujo El fin de semana Deportivo Cuevas se llevó el campeonato y tendremos por aquí a las protagonistas de la liga femenil precisamente en los campos por otro lado también dentro de la deportiva Miguel Alemán Maldés lo decíamos desde el fin de semana muchísimos cambios remodelaciones pintura nueva entrada nueva y sin duda alguna también estos aspectos que van a mejorar la calidad de la deportiva Miguel Alemán Maldés para que ustedes también puedan disfrutar y darse una vuelta y lo que decía el director Andrés Barrientos tratar de tener un ambiente familiar y que puedan aprovecharlo si tienen algún momento calorcito a la alberca también porque no y sin duda alguna estos cambios habla también el director titular del sistema de cultura física y deporte Andrés Barrientos y González sobre estas modificaciones y sobre los planes también de ir cambiando por ahí los baños también en un futuro de la deportiva Miguel Alemán Maldés antes que nada un poquito la seguridad y automatizar creo que debemos seguir avanzando en el cuidado de las instalaciones en el cuidado de los carros y no es del cobro el cobro ya se venía realizando porque estos son de las disposiciones administrativas ya se venía haciendo y ahora tenemos además un poco de más control de los carros y así darles un servicio a la gente que viene a las unidades deportivas ¿Qué otro tipo de remodelaciones se llevaron a cabo? Mira estamos iniciando con esto en las diferentes unidades deportivas en este caso aquí en la unidad deportiva pues obviamente como tú ves el frente se pintó ambas partes también se puso pasto aquí en el estacionamiento y se plantaron algunos árboles en la parte de lo que es la entrada de la ETA y otra entrada se pintó toda la barda se arregló el piso que estaba bastante deteriorado y se están tumbando los árboles que están secos porque además es un peligro obviamente con el permiso de ecología salieron 88 árboles los que se están arreglando también se ya se empezó a arreglar los pasillos el primer pasillo que ya está arreglado es el que está junto a los frontones asimismo la composta se juntó para que ya van a venir por ella y ahí en esa parte se sacaron 70 camiones de escombro los cuales ya estorbaban a la gente y se va a seguir ya tenemos a partir de la semana pasada los baños los baños que normalmente están en la plazuela se están remodelando al 100% y asimismo los vestidores los vestidores de la alberca se van a dividir para adultos y para menores también estuvimos platicando un poco con la gente y nos comentaban sobre la limpieza y los baños que en general es donde están como la queja pública tiene algo que decir al respecto si mira te mencionaba lo de los baños precisamente los baños ahorita están parados completamente porque se van a remodelar se van a remodelar al 100% y además es cierto que esos baños son yo creo de hace 60 años entonces se va a poner piso se van a cambiar las tasas se cambiaron los separadores y te decía que también aunque la gente no se da cuenta mucho porque solamente los que nadan los vestidores era para hombres y mujeres pero entraba todo el mundo y ahorita se dividieron porque están muy amplios para que de un lado entren los menores y del otro lado los adultos y lo de la limpieza mira de la limpieza es otro reto que tenemos vamos a empezar ya tenemos 20 botas lo estamos pintando para acomodarlos en los diferentes espacios para que la gente también se acostumbre y tenga donde depositar la basura esas son de las cosas que estamos luchando con todo y tú sabes que la limpieza es parte alguien dice son los que recogen la basura no los que tienen la basura son los culpables no los que la recogen son los señores de la basura gracias a mi compañero Andrés Hernández pero sobre todo gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día ya mitad de semana sigan la programación de Expresa TV y por supuesto nueve de la noche como se lo recordaba ahí estará mi compañero Víctor Gómez con todas las noticias más importantes que a partir de este momento comiencen a gestarse mi nombre es Berenice Maldonado como siempre un gusto y un placer yo lo veo el día de mañana en punto de las tres que tenga un excelente día ¡Gracias!